¿Cuáles han sido los casos de la Universidad Nacional de Cuyo? que se ha protegido en la universidad en torno de lo que es la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Entonces tomamos cada una de las unidades académicas que conforman nuestra Universidad de Cuyo y desde ahí fuimos avanzando en el estudio de ver cuáles han sido verdaderamente los registros que se habían establecido hasta ese momento. En primer lugar les quiero comentar cuál es la metodología que llevamos a cabo para este trabajo. En primer lugar diseñamos un instrumento específico para hacer el estudio que consistió en un cuestionario que se les entregó a los decanos de las unidades académicas para que estos a su vez los transfirieran a los responsables de búsqueda de información al seno de cada una de esas facultades. Luego ese cuestionario completo volvió a la UTAPI donde nosotros hemos realizado el procesamiento de la información que se llevó a cabo y desde donde pudimos obtener esta serie de datos que son bastante interesantes. Aquí en este gráfico de torta nosotros podemos ver la cantidad de registros según las instituciones conforman la Universidad de Cuyo. Entonces nos da un paneo por cada unidad académica del porcentual de registros que se han realizado. Evidentemente tenemos un desfasaje bastante grande, hay una brecha importante entre unidades académicas que han realizado bastantes registros como es el caso de la Facultad de Educación Elemental y Especial. mayormente vamos a ver que se trata de registros de propiedad intelectual. La Facultad de Ciencias Agrarias que también tiene bastantes registros, vemos un 56%, ellos han trabajado mucho en derechos de obtentor, tienen una patente, una o un par de patentes. Por lo tanto, aparte de los registros de propiedad intelectual de sus publicaciones. Sin embargo, la realidad nos muestra que otras unidades académicas tienen muy bajo porcentaje de registro o prácticamente nulo de esta actividad. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, la Facultad de Ciencias Políticas que debería, nada más que en propiedad intelectual, poder tener un porcentaje mayor. La Facultad de Odontología que también tenemos muy bajo, tenemos un porcentaje nulo en ese momento. Entonces, esto nos indica de alguna manera que es necesario reforzar la difusión de lo que significa la UTAFIA al seno de la Universidad Nacional de Cuyo en tanto organismo específico para la protección de los derechos y de la producción de investigación y poder colaborar también a nivel de la gestión de esa producción de investigación en cuanto a los registros que se puedan llegar a establecer. Acá tenemos un desglose por categorías. Fíjense ustedes, este gráfico está expresando los derechos de autor, por ejemplo. Mayormente en las distintas facultades, casi yo me atrevería a decir que este es un común denominador entre todas las unidades académicas porque las unidades académicas o bien tienen algún tipo de editorial que no es la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, son editoriales de pequeña envergadura, pero que editan materiales, textos fundamentalmente, y por lo tanto prácticamente todas deberían tener algún tipo de protección de derechos de autor. Bueno, acá nos muestra la realidad que no es tan así. Entonces, en algunos casos tenemos una producción importante, como hemos visto hace un rato, incluso comparamos ahí en este gráfico con la producción de Jung, que es en esto el 56% con respecto a todo lo que han producido el resto de las facultades. Patentes, acá sí que nos encontramos con una situación que no nos dice desde el punto de vista de la lógica de lo que uno podría pensar. La Universidad Nacional de Cuyo posee unidades académicas en la que es de suponer que debería haberse producido una interesante cantidad de patentes y sin embargo, observen ustedes que el panorama es que tenemos en la Facultad de Ciencias Agrarias una y en el resto prácticamente no tenemos patentes. Entonces, hoy en día tenemos que reconocer también que desde 2009 la Universidad Nacional de Cuyo cuenta con una reglamentación específica, que comentábamos algo esta mañana, acerca de lo que es la protección de los resultados de las investigaciones que hacen los docentes investigadores, que hacemos los docentes investigadores de nuestra universidad. Ahora, esto lo comenzamos a hacer en 2010, por lo tanto, era muy prematuro tal vez. Hoy, si volviéramos a hacer el mismo estudio, tal vez variaría, pero no variaría tanto como sería esperable. Entonces, creemos que todavía necesitamos tener una mayor difusión, un mayor conocimiento de la UTAPI, que es lo que va a hacer que con el tiempo se revierta, como sería deseable, estos cuadros que estamos viendo nosotros en este momento. Modelos industriales, por ejemplo. En este caso nosotros tenemos la Facultad de Artes y Diseño, donde está específicamente la carrera de diseño industrial, donde deberían haber una cantidad interesante de modelos industriales. Sin embargo, tenemos uno al año 2010. La Facultad de Educación Elemental y Especial, donde se podría realizar diseños de juegos didácticos y varias alternativas que tienen que ver con lo educativo, prácticamente no tienen. Entonces, la Facultad de Ingeniería podría ser otra posibilidad. Sin embargo, está prácticamente virgen ese terreno. Los derechos de obtentor. Si bien es cierto que esto atañe casi exclusivamente a los problemas en la agronomía, nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, acá tenemos que prácticamente aglutina el 100% de los derechos de obtentor, que en el año 2010 eran 29 derechos de protección que se habían realizado. Este es un caso más específico porque involucra a un área muy concreta de lo que puede ser la innovación tecnológica, en este caso en el sector agrario. Y ahora sí, para ir terminando con este planteo que estamos analizando, vamos a ver algunos de los problemas que hemos ido detectando a lo largo de este estudio. Por un lado, hay una escasa protección de los resultados de la investigación, en particular de la propiedad industrial, porque si nosotros observamos en los gráficos de torta, podríamos decir que a nivel de derechos de obtentor, algo específico de la Facultad de Ciencias Agrarias, o a nivel de los derechos de autor, algo que tiene que ver con la propiedad intelectual y que se da en general en toda la unidad académica, hasta ahí, más o menos, habría una cierta cantidad de registros que se han realizado. Sin embargo, el desfasaje se nos muestra mayormente en lo que hace a la propiedad industrial, que es donde tenemos la mayor brecha. Parecería, en este caso, que nosotros no tenemos unidades académicas a juzgar por un resultado de la protección de los resultados de la investigación. Unidades académicas que se dediquen a la innovación tecnológica, cuando la realidad nos dice que no es así. Solo tres de las once unidades académicas, quiero aclarar que tenemos una muy recientemente creada Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que fue hasta hace muy poquitas semanas el Instituto de Ciencias Básicas, por eso no estaba incluida en esto, son dos unidades académicas, muestran una significativa cantidad de registros. Solo tres de ese total de las unidades académicas. El resto, prácticamente no. Y hasta diría, hay hasta un cierto desconocimiento de la problemática de lo que es la protección de los resultados de la investigación. Esto lo pudimos ver a través del contacto directo con los docentes investigadores e incluso actualmente en una serie de charlas que estamos dando en distintas unidades académicas, en todas las unidades académicas, sobre la importancia de la protección de los resultados de la investigación. Otro tema importante es la actitud de proteger los resultados de la investigación. Parecería que el investigador está más preocupado por publicar un paper que en realidad por proteger lo que ha hecho. Es como que ese es un trámite burocrático que no le ataña a él, que involucra un tiempo extra, que hasta le molesta hacerlo. Entonces, creo que sería importante también comenzar a trabajar en pos de cambiar esas actitudes que no nos favorecen en nada a la luz de los hechos que hemos analizado. Y la necesidad de conocer alcances, ventajas y limitaciones de los registros que nos parece sustancial, porque en la medida en que nosotros podamos saber los pros y los contras, las ventajas, las limitaciones que tiene esto, vamos a poder también cambiar esa actitud que venimos heredando de hace muchos años. El valor del registro, tanto para la protección como en la acreditación de antecedentes para categorización, y esto lo digo como docente, investigador y miembro del Banco Nacional de Evaluadores. Cuando uno se presenta a categorización en investigación, hemos visto en las últimas categorizaciones, especialmente 2009-2011, que hay ítems concretos en el formulario, en el instrumento que tenemos que completar los investigadores, que se refieren a la cantidad de registros que ya se han realizado, patentes que se poseen, o modelos o diseños industriales, o de propiedad intelectual. Por lo tanto, ya no es solamente el problema de publicar, al momento de categorizarnos en la CONEAU, sino que también empieza a tomar una relevancia muy especial, y esto insisto mucho a los colegas, docentes e investigadores, el hecho de poder acreditar, tener patentes, o poder tener modelos o diseños industriales, u otro tipo de protección, ya debidamente acreditada para poder incorporarla como un antecedente más. Que antes, en la categorización del 98, mucho menos en la del 93-94, esto prácticamente no se tenía en cuenta. Hay también un cambio de actitud a nivel gubernamental en cuanto a las exigencias que nos depara el poder categorizarlo y poder obtener categorías mayores. Y, por último, algo que es lo que comencé diciendo, la necesidad de difusión del rotelautápico y del valor de la protección de los intangibles, de los activos intangibles que posee la universidad. Por ahí yo creo que las universidades nacionales, a lo largo de los años, por ahí no han sido del todo conscientes, cosa que favorablemente he visto que se ha revertido en los últimos años, en cuanto al valor de sus activos intangibles. Los registros, las patentes que nosotros podamos llegar a tener, los modelos industriales, los derechos de obtentor que hayamos podido conseguir, o derechos de autor, es parte de todo ese material de activos y que tiene un valor sustancial para la universidad y también para los investigadores. Por eso merece ser valorado, tenido en cuenta y, por supuesto, profundizado cada vez más. Nada más, muchas gracias.